Tengo a los míos hablando italiano de lunes a viernes, son locos, me empate, tengo a mi gente diciéndome basta, modo Shinobili, no es roca nata Bienvenidos a un nuevo video, una nueva reacción, estamos aquí para ver esta, es un versus, es un versus de Rusher King, hemos visto algunos y vamos a ver que tal está Hola Razer, soy Rusher King y en este video me hicieron un desafío de elegir entre dos personas, me hicieron hacer un versus, así que va a estar complicado para mi, pero bueno, vamos a divertir un toque Nicky Nicole versus Trueno, bueno, mirá vos como me la complicaron estos c****** Trueno, Trueno versus Tully, nada que hijo de p****** Bueno, a Tully porque la conozco más, Tully versus El Demente El Demente, El Demente versus Seba Yatra, El Demente El Demente versus Bizarrap, El Demente, sigue firme El Demente El Demente versus Boss, encima El Demente es fanático de Boss, pero lo elijo El Demente El Demente versus Evaluna, y pasa que no se puede contra el Demente como el jefe final, el Demente El Demente versus Mau y Ricky, bueno Mau y Ricky porque viene ganando mucho el Demente y porque ellos son dos y en una pelea obviamente ganan Mau y Ricky Mau y Ricky versus Camilo, Camilo, Camilo versus Stani, y me se da mucho Camilo, perdón Stani, Camilo Camilo versus Kea, a Kea porque lo faneo, Kea versus Lali, difícil cruce acá mi gente Kea Kea versus Tini, y ya viene ganando mucho Kea, así que furt Tini versus Mia, ay que c****** que son Tini, Tini versus Lugra, sería una buena pelea Eh, Lugra, Lugra versus Lidkila, que buena pelea, ahí está, eh, Lid, Cambio el micrófono de mano Lid versus Emilia, mira que hijo de c****** que son, no puedo elegir entre esos porque después me salen a matar en el grupo a mí, pero elijo, elijo Emilia, Emilia versus Duki, eh, ya ganó dos, eh, Duki, Duki versus FMK, la bestia de lápiz, FMK, que recién apareció así que lo tengo que votar a mi hermano, uh, FMK versus Tiago, y en una pelea ganaría FMK Bueno mi gente, FMK es el ganador de esta jornada, por obvias razones, por su capacidad artística y mental, así que nada negro te mando un saludo gigante Y bueno, si no hiciste la tuya, espero que la haga dentro de poco, papá Bueno, Razer, esa fue la despedida, fue el final, fue un lindo desafío, la pasé medio ahí complicada, pero bueno, estuvimos muy bien Así que nada, no se olviden de suscribirse al canal y de seguir en las redes sociales a Raze, papá, no me muevo Es que sí, como dijo, es que el demente cuando lo pusió, yo creo que era el, como dijo, el boss final ahí, o sea Sí, 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 pero me da risa que ya hemos visto varios versus y es la primera vez que oigo que es que ya ha ganado mucho, que ya nos vamos para acá Sí, sí, o por ejemplo, también lo puso, en una pelea, pues son dos, o sea, por ejemplo, vamos a ver Ricky Sí, sí, sus formas para decidir, o sea, no las habíamos escuchado, todo el mundo se va como por el corazón, siento yo Sí, sí Y todo el mundo de verdad, sí, o sea, sí hemos escuchado que dicen de que no sé a cuál decidir Pero él le tomaba, ni siquiera había terminado la frase cuando ya estaba decidiendo O sea, la gente, o sea, otros por lo menos se toman como que unos segundos más y luego ya deciden Y él, como que, iba lo que iba Dijo que FMK le ganaba a Tiago en una pelea, ¿eh? Ojito, ojo ahí, él sabe cosas Sí Pues nada, eso es todo por la reacción de hoy, recuerden suscribirse al canal, dejaros comentarios Y no siguen en nuestras redes sociales, ir a ver nuestras otras reacciones y esperen más Nos vemos Adiós